Vale Vale, vale, vale Vamos a ver qué tal Vamos a ver Qué tal Ahí falta Un solo Vale Ok Vamos Últimamente en storage Está quedando una caga pero Al tiro Una buena impresionante Ok Ah, ahí viene Dicho no tengo nada Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Tienes permiso para lanzar el ataque aéreo Nada, nada, nada Nada, nada, nada Uh No 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 Si es que podemos... Espera que pesta, que paja. A ver si solo estoy... No es. Que raro. Que raro que justo supiera que estaba ahí. Que raro. Que raro que raro que raro que raro. Y una puta bala we. UAB enemigo arriba. Jajaja. Están los de ahí. De seguro hay varios acá atrás. Se ven a campear los we. Ni. Enemigo entrando en el área. No lo veo, perro. No. Vamos a ver la verga. No. 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 Oh. No. 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 esta es la caga para llevar trago eso es lo malo, tiene muy poca velocidad de bala wey se demora mucho 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 en matarla wey demasiado no hostil soldado en el rinco hacia atrás hostil 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 ¡Vamos! El mismo buen de hace rato Otra que le he circulado Sigo entrando en el área No sé si yo estoy muy malo en esta partida Los demás están Demasiado buenos No puedo ni caer güeyon Nada Qué estúpido güeyon ¿Cómo me pueden matar? Si yo lo estune Mira Está bien que la Krik sea buena Pero No es injusta ese güeyo Te voy a preguntar dónde estar jugando Con mando No 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 Mira Pero es que es Es estúpido Extremamente estúpido No sé qué anda la gente Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Tenia dos hueones delante Y un hueón atrás, hueón Y si ahora se puede jugar, hueón No, hueón, no se puede hacer nada Chucha Cacha, hueón Y un ni siquiera tenia los dos escudos Yo voy a cambiar de arma, boludo Vamos a usar Combo 13 Y... Soldado enemigo acercándose Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Más allá No te voy a comprar Lo que parece No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¡Suscríbete! 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 Tres hueones contra mi, acá hay unos pentes Ay señor ¡Gracias! ¡Gracias! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Soldado enemigo acercándose ¡Uno detectado! ¡Soldados a la vista! ¡Soldados a la vista! ¡Soldado enemigo acercándose! Hostiles entrando al área, hostiles detrás ¡Hostia! ¡Soldados a la vista! ¡Soldados a la vista! ¡Soldados a la vista! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! Era buena, era buena, era buena Era buenísima Pero si creo que esta vez, si es el arma Oh, sabía que estaba ahí, pero me apunté un poquito más a la derecha Creo que si era el arma Creo que si era el arma Ojo Ahí ¡Ahí va! ¡Hostia! Te voy a asomar por ahí a la izquierda. ¡Larga! Enemigo acercándose. Enemigo entrando en el área. 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 ¡A la zona! ¡Uh! Casi. Enemigo entrando en el área. No lo vi we. Qué estupidez. Vale. Enemigo entrando en el área. ¡A la zona! ¡A la zona! ¡A la zona! ¡A la zona! ¡Suscríbete! Me rompió con una Mac como a cien metros o en doscientos metros. Qué asco, tío. Qué asco, tío.